Paloma de Don, violencia Dile a mi amor que me aguarde Que subra y tenga paciencia Que yo volveré aunque tarde Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Por qué nos quisimos tanto Y ahora nos aborrecemos? Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Quisiera ser estampilla Y en ese sobre me fuera Paloma de Don de Vienes Vengo de San Juan del Río Obvíjame con tus alas Que ya me muero de frío Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Quisiera ser estampilla Y en ese sobre me fuera Paloma de Don de Vienes Vengo de San Juan del Río Obvíjame con tus alas Que ya me muero de frío Soló